...de la montaña de Guerrero, él es Polo, Polo Zurita. El aplauso para recibirlo, mis amigos. Ok, bueno, pues señoras y señores, muy buenas noches. Tengo que agradecer primero que nadie, a Dios nuestro Señor, que nos permite estar sanos y salvos a ti y a mí. Y por supuesto, eso ya es ganancia, porque muchos se quedaron en el intento. Luego entonces, les voy a pedir a todos ustedes que al unísono echemos un aplauso, pero nutrido, fuerte, al Señor de Tepalcingo, bonito, que se escuche, que se caiga a la plazita, venga el aplauso, bonito, 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 pero fuerte, hombre. Eso, gracias, hombre, a todos los que vieron sus palmas. En antemano, señoras y señores, recién un ombligo, ahí en Cualá Guerrero, tienen su humilde casa, cuando andan por aquel lado, originarios de llave de esa tierra, en la región Montaña Alta, nuestro estado guerrerense. ¡Alamos de la sol! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ahhh, salta, y velo! ¡A esta noción, aquí es donde el pueblo de Guayaquil, se ha matado hombre, ¡Bien a tu lugar y la gente! ¡Bien a tu lugar y la gente! ¡El lugar a tus señores! ¡Sinca y viva! ¡Sinca y juntante! ¡Selta y en la muralla de Judepeo! ¡Ite encargo los dos mil kil sewedores por favor! ¡Cuanto drama, cuánto suspenso, cuanta florece, señores y señores! El Presidente, todos los hombres, el Presidente, todos los hombres. ¿Cómo estamos, Cantacha? Ahí, cuando, en el tercer roque, se está desechando a la lana, regáles un aplauso de los hombres, mis amigos. Hoy, en esta noche, los señores jueces, antes del evento, que por el trabajo, la presencia de este hombre se ha llegado a la conclusión de que el humor finaliza desde el tercer roque es por su vida de guerrero. ¡Ale, a la presencia, amigos! ¡Ale, a la presencia! ¡Ale, a la presencia!